Hola País Muchísimas gracias por haber venido, cuéntenme de qué se trata este evento, cuándo va a ser y nada, los detalles por favor Gracias, gracias por habernos invitado a este programa tan hermoso, que realmente me siento muy halagada Y hemos venido a celebrar nuestros 50 años de aniversario 50 años de aniversario, wow, que lindo la verdad De ayudar a nuestra niñez de huérzanos y abandonados, esa es nuestra misión particular Y este sábado lo vamos a engalanar con un hermoso show que va a ser el día 24 de agosto ¿24 de agosto? Este sábado ¿En dónde? En Bulayo ¿En Bulayo? Sí, 464 Avenida Velarde Perfecto Entonces los invitamos a todos a que sean parte de esta gran gala Que han venido diseñadores de todas partes de Sudamérica a apoyarnos, a hacer realidad un sueño que tenemos Que lo venimos haciendo por 50 años ¡Qué lindo! Entonces los invitamos a todos que participen porque la unión de amor hace la diferencia Hace la diferencia, hace la fuerza también Bueno, vamos a ver un adelanto con Selma de lo que vamos a tener en el día del evento Por favor, tenemos aquí a los maniquís y a los modelos, ¿verdad? Sí, sí, aquí por ejemplo tenemos a la niña vistiendo un traje de noche Que está con los accesorios, es de cuerno Con la cartera, por ejemplo, es con aguayo, con cuero Y tiene el accesorio que es con cuerno ¡Qué lindo! Bordado con cristales y piedras preciosas ¿Y viene a apoyarnos? Bien, venimos a apoyar aquí a la señora Peri En esta acción tan hermosa que es de ayudar al niño boliviano Yo tuve la dicha de ir a Estados Unidos también Y llevar mis accesorios allá Y la verdad es que este es un evento que ayuda a Bolivia, a los niños Ella va de comunidad en comunidad, de ciudad en ciudad Llevando la ayuda que precisan toda esta gente Y ahora con esto que está pasando en la chiquitana Ella también va a ir parte de esto para la ayuda Selma, y tu corazón de verdad es inmenso Porque estás haciendo algo hermoso Y aparte estás mostrando tu arte para ayudar a las personas También hay propuestas para los varones Claro que sí, ahí tenemos una propuesta de una corbata en pluma Con cristales, Swarovski Entonces, y tiene el fondo de aguayo Siempre nosotros, Selma Moreno, se presenta accesorios hechos a mano A mano, todo a mano Tejido a mano De la chiquitanía, del occidente, del oriente, de todas partes de Bolivia Entonces nosotros tratamos de llevar las piedras preciosas como la bolivianita afuera Para mostrar que lo nuestro se luce en lugares maravillosos Como en Europa, en Estados Unidos, pero en lugares elegantes Hermoso, la verdad que hermoso Y aparte de verdad que se ve la característica de lo que es fino, de lo que es lindo Gracias Y de verdad que me gustó muchísimo Quiero felicitarlas a ambas A Selma por prestar tu servicio, por tu arte Y a usted por todos estos años que está ayudando a las personas Le voy a pedir por favor, como la tele es cortita Que haga la invitación nuevamente para las personas Para que podamos asistir porque ahí tenemos que estar nosotros ayudando Así es Los invitamos de todo corazón, con mucho honor, con mucha alegría Este sábado, porque ha venido Pierre Dulanto a ser nuestro patrocinador de este gran evento Tenemos más de 50 modelos y que van a desfilar Con más de 15 diseñadores que están viniendo de todas partes de Sudamérica A engalanarnos con esta noche Muchísimas gracias Los invitamos, por favor, no falten Llamen a 721-210-59 Que tenemos todavía algunas entradas Muchísimas gracias Y vamos a estar presentes ahí de verdad Con nosotros estuvo Teddy Rivera Jackson y Selma Moreno Muchísimas gracias por haber venido Gracias a vos Gracias por lo que están haciendo Nosotros continuamos con más acá en Hola País ¡Gracias! ¡Gracias!